Victoria Manuel Belgrano Manuel Belgrano hizo muchísimas cosas para defender y mejorar la tierra donde habíamos nacido. Por mucho país Dedicó su vida para servir a la patria. En ello trabajó sin descanso, por muchísimo empeño y gran espíritu patriótico. Defendió a los campesinos y se preocupó para que se les enseñara el arte de cultivar la tierra. Las personas que trabajaban en el campo, la juiró. Ganó toda su plata, pasé de escuela. ¡Ve a escuela! ¡Oí te da vista! ¡Ve a él o reglas! ¡Lucha en las enseñanzas en regresas! Luego es pátilo ¿Vocal de qué? La meta junta De la primera junta A Belgrano no le gustaban las patrillas Ni las tomas ni las hierbas Pero aceptó el nombramiento de jefe del ejército patriota Para combatir a las tropas del rey de España Y se entrenó para luchar por la libertad de su patria Belgrano quiso que sus soldados tuvieran un distintivo propio Y pidió al gobierno que les permitiera usar Una carapel Azul y blanca Perdió las batallas Y a veces las ganó Un gran ingenio y valor Salió victorioso en muchas batallas Como por ejemplo las de Tucumán y Sal Allí venció por completo al ejército realista Manteniendo ese territorio a salvo del poder español Entonces se llenó de alegría Como general del ejército de la patria Fue derrotado en otras batallas Pero a pesar de su tristeza Nunca se dio por vencido Mono llevaba en su corazón Nos regaló ¿Qué? Una bandera La bandera de todos los argentinos Mono llevaba en su corazón